Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Hace unas horas, Apple acaba de lanzar iOS 12.1.2 Beta 5 para desarrolladores. Es posible que más tarde o mañana veamos la beta pública en la cual todos ustedes pueden descargar. Así que en este video les voy a mostrar y les voy a hablar algunas de las cosas que vamos a encontrar en esta beta. No hay muchas cosas, muchos cambios, pero les voy a mostrar algunos que no les mostré en la beta 4. Así que póngase cómodo porque vamos a comenzar. Lo primero que les voy a decir es que de verdad esta versión es beta supuestamente, pero es sumamente rápido. De verdad que se siente muy fluido a la hora de nosotros entrar y abrir aplicaciones. De verdad que se siente súper, súper rápido. Para mí se siente como si fuera una versión final. Yo creo, con mi experiencia que tengo en iOS, esta es la Golden Master y después vamos a tener la versión final en unas dos semanas. Que supuestamente el 25 de este mes Apple va a tener un evento en la cual va a presentar algunos servicios. Bien, se ha rumorado que va a mostrar los Airpods 2. Así que esta versión de verdad se siente muy bien. También una de las cosas que no le mencioné porque no hice un video de la beta 4 es que tenemos algunos cambios aquí en el centro de control. Podemos ver que el control del Apple TV ahora es diferente. Se muestra el ícono del control en sí en el Apple TV. Si le damos 3D Touch, también ahora podemos ver que lo han cambiado nuevamente. Ustedes pueden ver que aquí nos salen estas cruzitas para arriba, para abajo, para adelantar o atrasar lo que sea que nosotros estemos viendo en el Apple TV. Y también aquí abajo tenemos algunos cambios en los botones. De verdad que esta versión de iOS se siente sumamente bien. Si a ustedes no les importa el GeoBrett, yo les recomiendo que actualicen a esta versión porque va súper bien. Miren, aquí yo estoy actualizando mi iPhone XR a esta versión. Porque me parece que está sumamente lista para lanzarla al público. Como les dije, para mí esta es la Golden Master y después en dos semanas vamos a ver la versión final. Así que ahora vámonos a ajuste donde les voy a mostrar el número de serie para que ustedes vean por qué digo que esta es la Golden Master. Vamos a poner esto aquí que enfoque. Nos vamos aquí donde dice iOS 12.1.2 y ustedes pueden ver el número de serie es 16, 52, 23. Esa A5 que posiblemente veamos otra beta y después la versión final. Pero yo pienso, vuelvo y le digo que esta es la Golden Master y después vamos a ver la versión final. Ahora le voy a correr el Givench. Bueno, aquí está el resultado del Givench. Como podemos ver en el single core tenemos 4,797 y en el multicore tenemos 10,877. No se ve como mucho, pero cuando ustedes utilizan el dispositivo se siente sumamente rápido. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado de ser así. Déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete porque en unos días voy a hacer un video de cómo va la batería, cómo me ha funcionado, ya que lo voy a utilizar en mi iPhone XR. Así que estén atentos porque voy a hacer ese video en unos, dos o tres días. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.